La sección de los comentarios, la otra manera de dar a conocer las noticias en Noticias JN. Por terminación del contrato de alumbrado público, unas 40 familias se quedaron sin trabajo. Siendo Valledupar una de las ciudades con mayor tasa de desempleo en el país, hoy ocupa el 17%, según información del DANE, para febrero del año 2022 parece que ese porcentaje por ahora no piensa bajar. Pues desde este lunes pasado se puede analizar que sumando las 40 familias que quedaron sin trabajo, las cuales laboraban para alumbrado el concesionario de alumbrado público en Valledupar, ellos en vista de todas estas cosas adelantaron una protesta pues están desvinculados de la compañía y eso les preocupa porque no tengan ingresos directos, pero que tampoco tengan facilidad de encontrar a la mano o a la vuelta de la esquina una oportunidad que les permita nuevamente generar ingresos para sustentar su familia. Se trata de personas con tres y hasta cinco niños y estos tienen tres, cuatro miembros en su familia y estas personas no se podrán sostener con cualquier cosa, razón por la cual se aumenta la tranquilidad en ellos. Hoy por hoy se ve una angustia, una gran preocupación en ver cómo Valledupar no tenga fuentes de empleo y que cuando se depende de una empresa como esta y salen de la misma que por terminación de contrato, se entra a ser cesante en muchas personas. Si hablamos de 40 familias, son muchas las personas, podríamos decir que son 200 o 300 las que estarían en la necesidad de suplir alimentos, pagar servicios. De acuerdo con los trabajadores, la decisión de la Alcaldía de Valledupar de dar por terminado el contrato de concesión DEA sin sustento a estas familias, la Alcaldía decidió no continuar con el contrato, pero no nos tuvo en cuenta a lo que manifestó una de las personas afectadas. Dijeron los trabajadores de la concesión de alumbrado público que ellos fueron sorprendidos por el despido. El día lunes nos llegó la carta de despido. A todos por igual, los trabajadores indicó uno de los perjudicados. Yacir explicó que en ningún momento se les comunicó con anterioridad que su contrato iba a ser terminado. Aclarando que no se trata de deudas por parte de la concesión, pues todo les fue cancelado. Pero les sorprende que en el mismo lunes les informaran que ya no trabajarían más para dicha empresa. Son las preocupaciones que se suman a todo esto que vemos en la ciudad de Valledupar. No hay fuentes de trabajo, no hay inversionistas que hagan la labor como empresarios de brindar este espacio a que personas se puedan vincular laboralmente. Este es el primer comentario, a manera de observación que hacemos y que compartimos con todos nuestros televidentes. Segundo y último comentario. Humorista vallenato Mar Navas hace un poco de humor con la realidad de lo que pasa en Valledupar. El humorista vallenato se fue hasta la carrera cuarta con calle 19B y allí, a manera de humor, hizo una radiografía de lo que está pasando con la expropiación que hiciera de manera cinematográfica el alcalde Mello Castro González, el secretario de gobierno de ese entonces, el comandante de policía, para llevar a cabo una demolición de una vivienda porque según esa era una casa donde se pedía drogas. Pero luego de un tiempo, hoy ese lote es un peligro para las personas que transitan por ese sector y además los vecinos están bastante preocupados porque allí ha tomado parte los consumidores de estupefacientes para hacer su morada eterna donde llegan a diario a consumir drogas y luego salen a realizar sus faenas. En la medida que este señor Navas, ahí nos muestra, escuchemos qué le dice la usuaria que vive al lado. Hice su extinción de dominio el año pasado, 2021, en el mes de febrero y estamos esperando que venga a ver qué es lo que va a hacer aquí. Siempre vamos y nunca nos resuelven y mira cómo tenemos esto aquí lleno de chirrete, tenemos que soportar los vicios. Esto aquí es un baño público todo el día. La gente entra, mira cómo está la dentina. Entonces no es película. Estamos cansados de que Mello Castro no nos soluciona esto. Estamos esperando que venga el medio a solucionarnos. Cuando hicieron extinción de dominio vino hasta el ministro. Trajeron 100 policías para que los recuadaran. Ahora no viene nadie porque la policía aquí no viene, uno llama y nunca viene. Y si vienen a hacer un retén de 5 minutos, pero es para salir en las cámaras y vean que ellos están haciendo vigilancia en el barrio porque tan soco viene. Entonces espero que otro de los vecinos también colabore con lo que tengan que decir. ¿Quién nos va a decir algunas palabras? Yo tengo una empresa ahí y me ha tocado tapar la paredilla como 5 veces porque los chirretes se meten allá al fondo y rompen y se quieren meter. Lo que pasa es que ahí tengo unas máquinas pesadas y bultos y no han podido sacar nada. Pero allá se me han querido meter. Yo me hicieron un daño cuando estaban destruyendo eso en oficina y aquí trajeron. Porque yo formé la bulla, trajeron unas láminas, pero nunca pusieron las láminas y nunca solucionaron nada. Esto, esto, ¿cómo es que se llama? Huele a feo. Esto es huele a muerte, es fina. Entonces necesitamos, así como trajo el ministro del interior. El humorista Mar Navas con esta picaresca nota muestra la necesidad que se tiene de tomar los correctivos por parte de las autoridades para garantizar seguridad y sobre todo armonía en ese sector, ya que manifiesta que desde que derrumbaron esa vivienda las cosas ya no son iguales. Como medio de comunicación agradecemos al humorista Mar Navas por mostrar la realidad de lo que está pasando en Mayupar a través del humor picaresco a la comunidad vallenata. Hemos llegado al final de una emisión más de Noticias JM, Periodismo al Día, para mantenerlo a todos ustedes bien informado. Recordarle que la asisten todos los días a las 6 y 15 en punto de lunes a viernes y que si usted llegó tarde a nuestra emisión, lo puede ver a través del horario de repetición 9 de la noche, 7 de la mañana y 12 del mediodía. Gracias a todas las personas que nos siguen desde sus casas a través de los distintos cables operadores y a través de todos aquellos que se conectan en las distintas plataformas Facebook, Youtube y de Instagram. Desde la ciudad de Valle de Upar, la bella capital mundial de Vallenato, nos despedimos agradecidos con Dios y con todos y cada uno de ustedes que día a día nos permiten comunicar para mantenerlos bien informados. Soy Juan Alberto Españalamar, Dios me los bendiga dedo arriba y pórtense bien.